Muy buenos días chicos, en esta clase vamos a ver una interfaz de un programa que se llama mpg stream clip, la cual nos va a ayudar a poder convertir nuestros archivos de video a diferentes formatos, a diferentes tamaños, con diferentes codecs y una parte importante que nos interesa de este programa es poder convertir un lote de video en un solo clip, que quiere decir que si tenemos 4, 5, 6 videos, nosotros los podemos unir en uno solo, esa es la parte importante, sin embargo vamos a conocer la interfaz. Lo primero que vamos a realizar es entrar a Google y buscar con este nombre, stream clip, nuestro programa, este es el programa, ingresamos al programa, esta en dos versiones, el programa que se encuentra en su versión Mac y en su versión PC, en cualquiera de las dos opciones ustedes ingresan y ya puedes descargar la opción. Esperamos un momento a que empiece el programa y la descarga y aparecerá en esa parte de descarga. Si estas utilizando sistema operativo Mac, lo recomendable si tienes esta dificultad, que es que cuando abras el programa te marque que no te deja o por cuestión de seguridad, lo que vas a hacer es ir a manzanita, preferencias de sistema, seguridad y aquí te va a aparecer la opción para poder abrir tu programa. Esto es por cuestiones de Apple que únicamente abre programas que sean de la compañía, entonces aquí es para facilitar los servicios. Muy bien, los permisos. Muy bien, entonces continuamos, ya tenemos nuestra aplicación, nuestra aplicación se encuentra en este lugar, la abrimos por primera vez, nos va a aparecer este cuadro, este recuadro es donde vamos a nosotros insertar nuestro video, jalamos nuestro video y aquí tenemos ya la visualización de nuestro espacio de video. Este es nuestro video completo, el cual dura 2 minutos 23 segundos. La característica que tiene este programa es que nosotros podemos seleccionar un espacio de clip y exportarlo sin necesidad de convertir todo el video completo. ¿A qué me refiero? Si a nosotros nos interesa el espacio de aquí hasta aquí, con la letra I podemos el IN, con la letra O ponemos el OUT, que será entrada y salida y salida y ya estamos seleccionando solo un espacio de nuestro clip, a lo cual nos vamos a archivo, guardar como o exportar como, en este caso nos da diferentes formatos de salida como es QuickTime, AVI, DB, MP4, si queremos únicamente el sonido o algunos otros formatos sobre todo para dispositivos móviles. Nosotros lo vamos a convertir en el formato QuickTime, nos abre esta interfaz en la cual vamos a escoger el compresor en el cual vamos a trabajar, el más común y más recomendable que yo siempre utilizo es H.264 por cuestión de que abre en múltiples plataformas y es muy ligero su peso. Entonces lo escogemos, calidad de video, podemos disminuir la calidad de video incluso hasta un 2%, lo cual va a salir muy pixeleado o lo podemos aumentar al 100% para que salga con toda la calidad como se le cuente el video en su formato original. Yo lo voy a dejar en 50 para cuestión de trabajo, igual las diferentes tamaños de fotograma o tamaño de imagen, si te ven que por 480, 1200 por 1080, el programa te da por default el formato que ya viene en tu archivo, sin embargo si tú lo quieres hacer más pequeño puedes escoger algún otro, si tienes uno exclusivo puedes poner tu tamaño exactamente como te lo estén solicitando. Al igual a la tasa de fotogramas recuerden que son 24 fotogramas, 29.97, 30 fotogramas, 60, 120, dependiendo que tantos fotogramas o calidad de video maneje tu pequeño clip. Vamos a ver la parte de visualización, así es como se vería nuestro clip, nos está haciendo una pequeña codificación de visualización de cómo se vería nuestro clip, si vemos no pierde tanta calidad, entonces si nos interesa, está muy bien este clip y hacemos la película. Damos un nuevo nombre, yo le voy a poner clip convertido y lo voy a guardar en el escritorio. Si quieres guardar en algún otro lado ya te puedes escoger la carpeta que quieras, yo por cuestión práctica en el escritorio. Guardamos, esperamos a que haga el corte y la conversión de nuestro clip al formato específico. Recuerden que escogimos el in y el out, la entrada y la salida del clip para no convertir todo nuestro video completo, únicamente nos interesaba un pequeño espacio. Entonces esperamos a que termine el proceso y listo. En la parte de acá ya tenemos nuestro pequeño clip. Si vemos, es un clip pequeño, únicamente con los segundos que escogimos. Esto nos va a servir de mucha ayuda, que en ocasiones tienes un video de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos o más tiempo. Quieres convertir, solamente te interesa a ti un pequeño fragmento del video, pues con este programa lo puedes utilizar. Muy bien chicos, otra opción que tenemos para poder utilizar en este programa es la opción del lote de video. ¿A qué se refiere? Si nosotros queremos unir varios clips de video en uno solo, lo podemos realizar a través de un lote. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa, vamos a la parte superior, en la parte donde dice lotes. Aquí vamos a agregar los archivos que queremos unir en uno solo. Añadir archivo. Voy a buscar mis videos. Aquí tengo ya algunos videos seleccionados. Estos tres. Agregamos. Aquí podemos escoger el formato que queremos para nuestro video. Yo lo dejaré en QuickTime. Ok. Unir todos los archivos en uno solo. Eso es lo que va a suceder aquí. Le damos ok. Decimos dónde queremos guardar nuestro video. Yo voy a pedir que lo guarden mis documentos. Seleccionar. Escogemos la calidad que queremos para nuestro formato, para nuestro nuevo clip. Y el compresor que vamos a utilizar. Igual yo les menciono que el compresor más común es 864. Lo pueden dejar así. Tamaño de video. Como ustedes lo quieran, el tamaño si lo quieren más pequeño, pues sería escoger un formato exclusivo. Si no, lo pueden dejar en el tamaño no escalado, que es el que viene por la fábrica. Damos todos los lotes. Nos dejan esperando y procedemos a convertir. El programa ya está convirtiendo los videos. Tres videos en uno solo, en un solo formato. Hay que tener paciencia porque dependiendo la calidad que tengamos de video o el tamaño que nosotros hayamos proporcionado, pues es el tiempo que tardará en hacer todo el proceso. Entonces hay que esperar un momento. Mientras tanto vamos por un café. Te puedes preparar algo de comer, puedes ir a la tienda, cambiarle al programa de televisión. Romario, pon atención, por favor. Esperamos a que termine el lote. Ya va a 45%, va un poco rápido. Recordemos que es porque yo bajé la calidad en la que me va a entregar el video final. Recordamos que unimos tres clips para que queden en un solo clip de video. Esto es lo importante en este programa. Entonces ya encontramos dos aspectos importantes en este programa. Uno, el poder seleccionar un espacio de clip e importarlo a un nuevo video. Si nuestro video dura 10, 15 minutos y solo queremos un minuto o dos de ese videoclip, lo podemos cortar en este programa. Otra opción es generar la opción del lote de video, donde podemos convertir varios videos en uno solo. Ya va a terminar el proceso, 99, 100%. Listo. Checamos mi carpeta de documentos, que fue donde guardé mi clip. Y aquí está mi clip convertido. Mi clip convertido. Y están unidos ya los tres espacios que yo seleccioné, los tres clips que estuvieron seleccionados. Muy bien chicos, otra opción que tenemos para poder utilizar en este programa es la opción del lote de video. ¿A qué se refiere? Si nosotros queremos unir varios que dice video en uno solo, lo podemos realizar a través de un lote. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa. Vamos en la parte superior, en la parte donde dice lotes. Aquí vamos a agregar los archivos que queremos unir en uno solo. Añadir archivo. Voy a buscar mis videos. Aquí tengo ya algunos videos seleccionados. Estos tres. Agregamos. Aquí podemos escoger el formato que queremos para nuestro video. Yo lo dejaré en QuickTime. Ok. Unir todos los archivos en uno solo. Eso es lo que va a suceder aquí. Le damos ok. Decimos dónde queremos guardar nuestro video. Yo voy a pedir que lo guarde en mis documentos. Seleccionar. Escogemos la calidad que queremos para nuestro formato, para nuestro nuevo clip. Y el compresor que vamos a utilizar. Igual yo les menciono que el compresor más común es 864. Lo pueden dejar así. Tamaño de video. Como ustedes lo quieran. El tamaño si lo quieren más pequeño, pues sería escoger un formato exclusivo. Si no, lo pueden dejar en el tamaño no escalado que es el que viene por el favor. Damos todos los lotes. Nos dejan esperando. Y procedemos a convertir. El programa ya está convirtiendo los videos. Tres videos en uno solo. En un solo formato. Hay que tener paciencia. Porque dependiendo la calidad que tengamos de video. O el tamaño que nosotros hayamos proporcionado. Pues es el tiempo que tardará en hacer todo el proceso. Entonces hay que esperar un momento. Mientras tanto vamos por un café. Te puedes preparar algo de comer. Puedes ir a la tienda. Cambiarle al programa de televisión. Esperamos a que termine el lote. A un 45%. Va un poco rápido. Recordemos que es porque yo bajé la calidad en la que me va a entregar el video final. Recordamos que unimos tres clips para que queden en un solo clip de video. Esto es lo importante en este programa. Ya encontramos dos aspectos importantes en este programa. Uno, el poder seleccionar un espacio de clip e importarlo a un nuevo video. Si nuestro video dura 10-15 minutos y solo queremos un minuto o dos de ese videoclip, lo podemos cortar en este programa. Otra opción es generar la opción del lote de video. Donde podemos convertir varios videos en uno solo. Ya va a terminar el proceso. 99-100%. Listo. Checamos mi carpeta de documentos que fue donde guardé mi clip. Y aquí está mi clip convertido. Mi clip convertido. Y están unidos ya los tres espacios que yo seleccioné. Los tres clips que estuvieron seleccionados. Entonces, listo chicos. Esta es la clase de hoy. Y nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.